¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos sean una vez más a mi canal. ¿Cómo están? ¡Feliz año nuevo! Espero que estén súper bien. Como siempre, yo ando un poco perdido, pero solamente un poco. Nada, pero quiero hacer este video para dejarles saber un pequeño update de cómo está todo en mi vida, ya que borré Facebook completamente y estoy un poco desconectado. So, si quieren ver qué es lo que estoy haciendo y cómo va, y continuar viendo este video, es lo que tienes que hacer. ¡Música y video de intro! ¡Música y video de intro! Ok. Pues nada, Corillo, en realidad no hay mucho que contar, pero quiero expresarme en cuestión de dar un update a esas personas que son amigos, que me siguen de Facebook o familiares, ya que como dije, borré mi página de Facebook debido a algo bien personal. Yo soy una persona bien científico, me gusta hacer cosas y probar cosas diferentes para ver sus resultados, y borrar Facebook de mi vida fue algo que quise hacer, a ver cómo me iba, y me causó mucha curiosidad, que cuando por fin encontré el botón de borrar mi cuenta, me tomó trabajo conseguirlo. Una vez lo conseguí, Facebook me dijo que en los próximos 30 días, si yo le daba el botón de Facebook, automáticamente paraban el borrar y se volvía a activar mi cuenta. Por 30 días, o sea, ¿qué aplicación hace eso? I don't know. El punto es, que hasta ahora no he vuelto a entrar, en estos días se borra mi cuenta para siempre, para nunca jamás poder recuperar nada de lo que allí estaba. Y te imaginarás que al principio yo estaba muy preocupado por tantas fotos, tantos recuerdos y tantas cosas, pero en realidad son cosas que yo no necesito, rara vez tenía que ver algo del pasado. So, no es importante, lo dejé ir, me siento muy bien, el experimento, me encanta, ese tiempo que malgastaba en Facebook, ahora tengo tiempo, por ejemplo, para continuar el aprendizaje del idioma francés, ya que eso lo estoy poniendo en práctica en el trabajo, para así poder ganar un poquito más de salario. Y me está yendo muy bien en eso. Y también para arreglar mi casa y tener ese tiempo que realmente uno gasta, hora y media, todas las mañanas cuando se levanta, lo primero que hacía, agarrar mi Facebook. Y sabes que, en la vida es tan corta como para no estar gastándolo en eso. Yo prefiero estar meditando que estar en Facebook por horas y horas y horas. Y cada vez que pongo el celular al lado, sale y me tira un, hey, estoy aquí, coge el teléfono, vuelve a mí. So, un poquito tóxica esa relación y estoy bien alegre que salí de ella. So, otra cosa, los perros están bien, pantera y scappy. Voy a sacarle un videito para que los vean, me lo pongo por aquí. Ahora tengo muchas plantitas y florecitas. Es algo nuevo que estoy haciendo. Compro florecitas y las mantengo vivas y contentas. Hasta ahora les voy a poner una foto para que las conozcan. Tengo el plátano también. Alrededor de toda la casa tengo, con 17 plantitas de plátano. Ojalá se salga yo de ahí. Y también estoy sembrando vegetales y frutas. Ya estamos llegando al área donde lo que queda es lo grueso para terminar mi casa. Y nada, se está trabajando para eso. Pero como pueden ver, este es mi cuarto. Ya con la pintura arreglado más o menos lo mejor que lo voy a poder hacer hasta ahora. So, me siento muy bien, muy cómodo. Y estamos bien ahí. Lo próximo, el trabajo, como les dije. Ahora mismo yo estoy trabajando. Usualmente entro a las 6 de la tarde y regreso a mi casa tarde en la madrugada. Solo quiero ver si cojo un horario diferente en el cual, tal vez salga temprano en la mañana. Puedo ir al gimnasio, puedo sacar a los perros, hacer mi día, luego regresar, dormir, descansar y en la madrugada irme a trabajar. So, eso es algo que estoy cruzando los dedos para que se me dé. Lo otro es, como dije, en francés. Ya estoy cogiendo llamadas en el trabajo para coger las grabaciones y hacer un portafolio para presentárselo a mi servicio diciendo, mira estas son las llamadas que yo he hecho, escuchar las grabaciones y ahí es que me dan el incentivo. So, eso yo lo veo como de aquí a 4 meses, más o menos, si Dios quiere. Fuera de ahí, extraño mucho la cocina. Eso lo que hago es que cada vez que tengo la oportunidad, cocino para mi, para mi vecino, para la gente del trabajo. También tengo algunas personas que me han pedido comida para recoger o para una fiesta o cosas así. Eso es un ingreso por ahí extra. Y adicionar a eso, no hay mucho más que contar. Me siento contento, feliz. Si tuviese más dinero y yo pudiera arreglar todo de un cantazo lo que me falta en la casa, aunque esto sigue saliendo proyectos y proyectos y proyectos, eso sería ideal. Tener más dinero, como que un millón, no mira, con 10 mil pesos, con 10 mil pesos, yo pongo todo lo que me falta al día. Ya de ahí en adelante sería poco a poco cualquier otro proyectito que uno quiera hacer alrededor de la casa. Pero para ponerla full, full, como pum, termine como 10 mil dólares más. So, está cabrón. Pero, sí, estoy joven, es un proyecto, me está manteniendo ocupado. So, it is what it is. Anyways, saben que los quiero, los amo, los llevo. Deja tu comentario aquí abajo. Saludos, José. Mis comentarios del otro día se me olvidó escribirte de vuelta, pero aquí está tu saludo. Te quiero mucho, los llevo y gracias. Bye.